El motivo de la suspensión de la vista pública, al igual que el pasado 22 de marzo, fue por incapacidad de uno de los jueces. Este juicio es colegiado, es decir, son los tres jueces del juzgado tercero de sentencia los que tienen que resolver y una de ellas, una de las jueces, se ha presentado una incapacidad médica y por lo tanto el juicio queda suspendido. En los juzgados solo se observó la presencia del ex ministro, aunque se retiró sin dar declaraciones. En esta ocasión no se dio una fecha para reanudar la etapa final del proceso. Habría que esperar la recuperación médica de la jueza para programar. Recordemos que este es el juicio en el cual el ministro Massa y las otras personas están siendo acusados por supuestas anomalías que ocurrieron en la construcción de los hospitales San Pedro de Usulután y Santa Gertrudez de San Vicente. Además, el empresario del transporte colectivo, Genaro Ramírez, se hizo presente al juzgado quinto de instrucción por una audiencia preliminar que se llevaría a cabo por los delitos de falsedad material y documental agravada en su contra. Según dijo, los hechos habrían sido cometidos por una de sus hijas. Y aquí vengo por un caso que está en contra de ella, que es de falsedad, en la cual ella sacó un crédito a nombre de mi otra hija, se supone, ¿me entiende?, donde la otra realmente no ha tenido absolutamente nada que ver en ese proceso. ¿Y las dos partes tenían medidas? Exactamente. En este juzgado, así como también tienen el primero de instrucción, ella tiene que estar viniendo a firmar también por otros delitos que se le estaban acusando, que es hurto, falsedad ideológica, contra mi persona. Entonces, ¿y quién violó entonces la parte de la medida? Ella porque se fue a meter a mi lugar de trabajo. ¿No fue usted? No, ahí se hizo un mal procedimiento, lamentablemente. Finalmente, se suspendió por falta de una experticia grafotécnica y el resultado estará listo el próximo mes, lo que servirá para reprogramar la fecha de la segunda etapa del proceso. Aún así, el empresario lamentó estar pasando por este tipo de problemas familiares y que sean mal interpretados. Los problemas de ambición, así que le haría un llamado a los padres de familia que tengan cuidado con sus hijos, ¿me entiende?, cuando uno les da demasiada confianza a los hijos, vienen los hijos y se quieren aprovechar de los padres hasta dejarlos en la calle. O sea, y eso pienso que debería haber una ley que así como protege a los hijos, también protege a los padres de familia de los hijos, porque también los padres somos víctimas de los hijos. También el juzgado cuarto de paz decretó instrucción formal con detención provisional contra dos supuestos pandilleros por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa en perjuicio de dos policías. El hecho habría sido cometido en septiembre del año pasado, cuando los agentes se encontraban asistiendo a personas convalescientes del COVID-19 en el Boulevard Venezuela, cuando fueron atacados por los delincuentes. Con imágenes de Moisés Randeros, para El Noticiero, Wendy Valladares.